¡Vamos a celebrar uno de los años para la celebración de la sesión estadounidense especial y presionaria para elegir al presidente y vicepresidente para el año 2018-2019 a la empresa de gobierno presente! ¡Vamos a contar las boletas para la elección del presidente que nos va a dirigir en el periodo 2018-2019! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a ver lo que decida! ¡Eso es una votación de regidores! ¡Eso no hay que pelear! ¡Somos hermanos todos ahí! ¡Que gane! ¡No importa! ¡Eso no! ¿Eso no lo hizo si le atribuye al regidor Cuchillo? ¿Por qué? Él dijo que iba a votar en blanco, entonces uno no lo puede obligar, porque es adulto. Lo que procede ahora de acuerdo a lo que establece la ley es que la presidencia queda céfala, el regidor de mayor edad tiene un plazo de 15 días para convocar una nueva sesión eleccionaria y tendrá que establecerse el quórum reglamentario y que se pueda hacer una elección definitiva. En torno al 2 y 2, ¿qué tiene que decir? ¿Hoy se daría ese escenario? Eso es materia de discusión en otro escenario. Hoy estábamos en esto, el partido ha elegido a la doctora Evelyn de la Cruz, los regidores del PRM han votado conscientes para eso y los aliados también. Ahora, vamos a ver de quiénes que estamos aliados, porque hay una regla ahí que decía y dice que el presidente del ayuntamiento debe ser del partido que postula el síndico con sus aliados. ¡Gracias!